¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Eferi, bienvenidos a un nuevo vídeo como estáis leyendo en el título y viendo en pantalla Estamos con el unboxing, con la primera apertura de todos esos paquetitos que ya compré y que os enseñé en el vídeo anterior Que por cierto lo tendréis en la descripción si no lo habéis visto Id a verlo ya porque es un vídeo pues eso, muy interesante en el cual os explico este nuevo proyecto y demás Y como digo hoy os traigo el primer paquetito que en este caso es una colección con pin del gimnasio de pueblo plié Que bueno es de la serie de camino de campeones como estáis como digo viendo en pantalla Y bueno es el paquetito más pequeño de todos los que compré porque al ser el primer vídeo y demás Vamos a empezar un poco suave y ya iremos aumentando ¿no? Como digo este es el paquetito camino de campeones en el cual pues podemos ver de más información y el contenido que nos trae este paquete Que en este caso es una carta holográfica de Alcremi, un pin coleccionista del logo del gimnasio de la ciudad o del pueblo Tres paquetes de mejora o tres sobres mejor dicho de camino de campeones y una carta, un código de la carta para el juego online No trae muchas cosas pero si que trae pues algo interesante ¿no? lo mínimo Camino de campeones es una serie ¿de acuerdo? Es un set que yo no me quise meter demasiado No he querido pues eso coleccionarlo Realmente va a ser la primera vez que abra camino de campeones Pero sé, soy consciente de que hay una especie como de amor-odio por la gente en este set Ya que es un set en el cual no hay gran cosa, no hay cartas muy queridas, muy valoradas Es un set como de, no sé, como que pasó un poco sin pena ni gloria Pero sí que hay una carta que es la que todo el mundo desea tener ¿de acuerdo? Que es el Charizard Vimax, si no recuerdo mal Eh... espectacular ¿vale? No sé si es un Charizard que tiene un... Como una especie de logo de arcoiris, un diseño como de arcoiris En todo caso es una carta o sería la carta que queremos La carta que buscamos en sobres de camino de campeones Pero que evidentemente cualquier cosa que nos dé, cualquier cosa que consiga Va a ser bienvenida Vamos a abrir esto ¿de acuerdo? Estas cajas la verdad no es que las suela guardar De hecho empecé guardándolas muy al principio Cuando, bueno, pues empecé a comprar cosas de Pokémon y tal Pero llegó un punto en el que tenía tantas No os exagero, eh, tenía muchísimas cajas de este tipo Que un día se me fue como la pinza o me dio el arrebato Y las tiré todas Evidentemente cajas vacías, hablamos siempre Y... porque no sé Es que había demasiadas, os lo digo en serio Entonces las tiré todas Pero bueno, intentaremos abrir esto Como si, pues eso, como si me lo fuera a guardar O no lo fuera a tirar Con un poquito de cuidado Tengo las tijeras y demás Pero como digo Este tipo de cajas no son como las booster box Que quizás son algo más, pues interesantes, ¿no? Que, pues gustan más Que esas sí que no tiro ninguna O al menos no suelo tirar ninguna Estas, eh, me da un poco, un poco más igual No voy a, no voy a mentir Pero bueno, lo abriremos con cuidado Para intentar conservarlas Lo mejor, lo mejor posible Vamos con esto Hacía muchísimo tiempo De verdad os lo digo Que no hacía una apertura de este tipo Una apertura abriendo, eh, pues Este tipo de cajas Así que, bueno Estoy bastante ansioso Y quiero ver qué es lo que me da O sea, no sé ¿Habrá algo? ¿No habrá nada? La verdad No sé qué esperarme No sé qué esperarme Porque ha cambiado tanto El tema de los pull rates y demás En este tipo de De artículos Sé que Antes era complicado Que nos diera Determinados objetos En plan Cartas buenas y tal En este tipo de cajas Antes era muy complicado Sé que La La El pull rate lo han estado subiendo Y ahora, pues salen bastantes cartas Pues Especiales o súper raras En este tipo de De contenido Así que Vamos a ver si hay suerte Tenemos esta carta, ¿Vale? De Alcremi Una carta Pues Holográfica Como estáis viendo ahí Que Bueno Pues es una carta promocional Evidentemente Sale ahí Aquí abajo a la izquierda Es carta promocional Y yo, bueno Pues tengo aquí unos Unas funditas y demás Así que vamos a meterla ya directamente En una funda simple No es tampoco una carta Que vaya Que vaya a guardar En una Bueno, pues en un estado Una funda mejor, ¿No? En un top loader Pero bueno Aquí en su fundita normal La podemos dejar Luego tenemos evidentemente El El pin De El gimnasio Que En este caso Se ve como un poco Un poco raro No sé si es que es suciedad o qué Pero fijaros que Está como un poco No sé Como arañado O algo raro No sabría deciros Creo que ahí se aprecia un poco En el contraluz No lo sé Vamos a dejarlo por aquí también Y este es el código De acuerdo Para el juego de cartas online Para el juego en En línea De esta misma carta ¿Vale? O sea, para quien juegue al juego Pues Dios ya sabéis que siempre Enseño Todos los Los códigos Para que Los podáis canjear Y aquí está ¿Vale? Tenemos Tres sobres De camino De campeones No me preguntéis Tampoco muy bien Los Los pokémons Que salen en los sobres Y demás Porque como os digo Hace mucho tiempo Que no me metí en esto Y aunque he jugado Todos los juegos de pokémon Que han ido saliendo La verdad es que Los nombres No me los aprendo Tampoco hago el esfuerzo Así que Bueno Pues Simplemente Vamos a abrir Y ya está Me he traído unas tijeras La verdad Yo nunca abro los sobres Con tijera ¿Vale? Pero voy a probarlo Por cambiar un poco El modus operandi De hacer De hacer las cosas Vamos a Hacer un corte por aquí ¿Vale? Que como digo He visto que mucha gente Abre así Los sobres Para poder luego Conservarlos Y demás Así que lo vamos a hacer Aquí también Simplemente Simplemente Para Para probarlo ¿Vale? O sea Una forma diferente De hacer las cosas Este es el código promocional Como digo Para quien lo quiera Pillar Y luego El truco En esta colección Son Cuatro Una, dos, tres Cuatro Las metemos para adelante Y Empezamos Aquí está La carta Más rara De todas Digamos Últimamente Sé que es algo Que nunca había hecho Yo simplemente Abría las cartas Y ya está Pero no voy a mentiros Últimamente Estoy haciendo mucho Lo de analizar El tema de los cortes Y demás Porque estoy mandando Muchas cartas A sellar Y tasar Y demás Para que me den una nota Entonces Esta carta Que sería la carta Más rara de todas En la cual nos puede salir Pues una Una full art Una bi Una secreta Etcétera Pues en este caso Nos ha salido Con un corte Aceptable Pero digamos Que el centrado No es tan No es tan Bueno Por aquí abajo Es más Es más ancha Que por aquí arriba Y evidentemente Por los lados Pero bueno No está mal Vale Es un corte Normal y corriente Vamos a empezar Con la apertura Gente Tenemos una carta De energía Entrenador Chica del centro Pokémon Bueno Una carta De entrenador Carta de entrenador Pol Tenemos un Victini Muy chula Es la carta De Victini Un Machop Un Zygzagon De Galar Tenemos aún Bullpix Un Rockraf Tenemos aún Purloin Carta Esta es la reverse Creo Es la reverse Si es la reverse Parece que brilla Muy poquito Tío Para ser una reverse Fijaros que apenas Tiene Apenas tiene brillo Tío Brilla Brilla muy poco La verdad Que en este caso Es carta rara También Como lo podéis ver ahí Carta de entrenador Investigación De profesores Profesora de Magnolia Y como carta rara Del paquete Tenemos aún Bueno Un Machamp Holográfico No está nada 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 mal La verdad Hemos sacado Una carta holográfica Así que muy bien Sinceramente Muy Pero que muy Pero que muy bien Esta carta Hay mucha La gente le suele Le suele gustar Bastante Lo que es La carta De Machamp He estado viendo Por ahí Tal Que como digo A la gente Le gusta mucho La carta de Machamp Y bueno Vamos a meterla En una funda Evidentemente Las cartas holográficas Normalmente Tengo dos tipos De fundas Tengo las fundas Estas normales Las regulares Luego tengo Los top loaders Estos Que primero se mete Una funda de estas Y luego un top loader Pero las cartas holográficas No las suelo guardar Dentro de los top loaders Las dejo Lo reservo más Para las cartas más Especiales O para las mejores cartas Así que En este caso Solo la meteremos En una funda De plástico normal Y la carta Reverse Ni siquiera la voy a meter En una funda Porque no No vale la pena Vamos con el Segundo sobre Que este sí que Sí que Me acuerdo De este Pokémon Yo tengo alguna Que otra carta También De ese Pokémon Vamos a abrirla Me da un poco de miedo Nunca he hecho esto De cortarlo con las tijeras Y me da un poco de miedo Porque dices Hostia A ver si voy a pillar Una carta Sin querer O algo ¿Sabes? Pero Pero bueno Veo que Veo que están Como muy Como muy hacia abajo Y demás O sea que no No hay ningún tipo de No hay ningún tipo de peligro Así que De momento De momento Están vivas Todas las cartas El código por aquí Una Dos Tres Y cuatro Como me gustaría Sacar una carta Buena Tío Mi primera apertura Sé que es raro De hecho No No tengo como la Pues El hype Por así decirlo De sacar una buena carta Pero molaría mucho Evidentemente Eso no me lo quita nadie Carta de energía Tipo fuego Tenemos la carta De entrenador Percy Tenemos aún Arbok Carta de entrenador Berto Un Escragi Ekans Un Kakuna Nikit Un Swablu Como carta Reverse Tenemos otra Carta de entrenador Naboru En este caso No es una carta rara Es una carta normal Común O infrecuente En este caso Pero Pero bueno Está bien Otra carta de entrenador En reverse Bueno El reverse Cuesta mucho De apreciar Tío La verdad No Es como que brilla poco No sé Es mi sensación Igual son así La verdad No tengo ni idea Y como carta rara Tenemos un Bueno Investigación de profesores Profesora Magnolia Nos ha salido La misma carta Que nos había salido Antes En reverse Que es esta de aquí Nos ha salido En holográfico Que coincidencia La verdad Parece Parece hecho aposta Tío Parece hecho aposta Carta Holográfica Como digo Como veis El pull rate De este tipo de cartas En estas cajas Es como diferente Cuando te compras Sobres normales Por ejemplo En una booster box De sobres Cartas holográficas De estas No vienen muchas No sé si te puede dar Me lo invento Un poco de cabeza Pero en una caja De 18 sobres Quizá te puede dar Dos o tres Y en cambio En este tipo de cajas Más promocionales De dos sobres Que hemos abierto Ya me ha dado Dos cartas Holográficas Por eso digo Que el pull rate De este tipo De productos No lo acabo De entender mucho Porque al menos Ha cambiado bastante A como A como A como era antes ¿No? O sea Ahora es como Diferente Y al final No entiendes mucho ¿No? Como Como funciona Pero bueno Vamos a ir Con el último sobre Que este me cuesta Me ha costado un poco más De sacar Como si aquí hubiera Hubiera algo especial A ver si A ver si hay suerte Tenemos la La premonición esta El código promocional Para un sobre Dentro de El Del juego Y vamos con Cuatro Cartas Vamos a rezar Gente Aquí Aquí tiene que estar La full art Del charizard ¿No? ¿Te imaginas tío? O sea Que me saliera nada O sea Vamos a dejarnos De hype Que seguro Que no saldrá nada Carta de energía Tenemos carta De entrenador Nerio Muchas cartas De entrenador ¿Eh? Latta sospechosa Carta de entrenador Muchas Otra carta De entrenador Sonia Muchas cartas De entrenador Tío Joder Nikit Un matchup Me gusta este matchup Me gusta bastante Este matchup Tío Tenemos a Un Ekans Un Swablu Inkai Chica del centro Pokémon Carta Hostia Era la reverse Esta Claro Era la reverse Tío Hostia Era la reverse Porque es que Brian tampoco La reverse Tío Que Que no me había dado Ni cuenta Y como carta rara Tenemos otra Profesora Magnolia Holográfica Pero ¿Qué apertura Es esta tío? O sea Que asco de apertura Es esta No lo entiendo La verdad O sea Nos han salido Tres cartas Holográficas Y dos de ellas Repetidas Yo no sé si es más difícil Que pase esto A no Que te toque Una carta Bueno Una carta Mejor Por así decirlo Una 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 full art Una X O sea Yo creo que En mi caso Personalmente Creo que he tenido Bastante Bastante Mala suerte O sea Porque al menos Si me salen Tres cartas Holográficas Ya me podría haber salido Una diferente No No Me sale La misma Maldita carta Repetida Dos veces O sea Increíble Al menos Mira me ha salido Este Machamp Que podría haber sido Podría haber sido Peor ¿No? Y bueno Pues ya está Gente Esto ha sido Esta apertura Que como digo No la tengáis Como un referente Porque hemos abierto Un paquetito Muy pequeño ¿Vale? Un paquetito Que solo contenía Tres sobres Que bueno Pues a modo Introductorio Yo creo que quería Quitármelo de encima El primero ¿No? Y considero Creo que Que he hecho Que he hecho Bien Evidentemente ¿Y qué nos ha salido? Pues tres cartas De entrenador Reverse ¿Vale? Chica del centro Pokémon Naboru Y investigación Y investigación De profesores Profesora Magnolia Luego nos ha salido Tres cartas Holográficas De las cuales Dos Pues Han sido repetidas La maldita Profesora Magnolia O sea La ponen hasta La sopa Y Un Machamp Y luego pues Evidentemente Tenemos la carta Promocional Holográfica Este Alcremi O Alcremi No sé como se pronuncia La verdad Creo que es Alcremi Y el pin De Del propio Gimnasio Que está bastante Bastante chulo Creo que empiezo a entender un poco Porque Esta colección Es una colección No muy querida Por la gente Simplemente Solo hay que ver La de cartas De entrenador Que nos ha tocado O sea Es que Excepto Una Porque la promo Ni la cuento Excepto una Las mejores cartas Que nos han salido Han sido de De entrenador ¿No? Yo quizá puedo entender Un poco No sé muy bien De qué va esta colección Pero al tener el nombre De camino De campeones Pues quizá Entiendo un poco Que va por ahí La cosa De que es una colección Que es un set Dirigido mucho A cartas De entrenador Vemos por aquí Que tenemos al campeón Estenaboru Varias cartas Como de Como de entrenador ¿No? Entonces quizá Por esa parte Puedo llegar a entender ¿No? Porque Este set Tira Hacia donde tira Y va Hacia donde va No lo sé Ponedmelo vosotros Por los comentarios Que es lo que queréis Que es lo que opináis Y en todo caso Pues nos vamos viendo En la siguiente apertura Gente Reventad el botón de like Si os ha molado este vídeo Suscribiros Y nos vemos En la siguiente Hasta la próxima Chao